Buenas tardes Bueno pues vamos con el segundo vídeo Primero, en primer lugar os voy a dar la gracia a todas mis yotuquillas, 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 yotuquillas a toa, a toa, a toa porque de verdad es que soy pa, ya sabéis, ¿no? pa comeros ñan 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 huerta y huerta bueno, huerta y huerta y ñan 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 Bueno, pues el segundo vídeo iba a hacerlo ahí rostar ¿por qué? os lo cuento resulta que yo ya lo tengo hecho en mi blog en mi blogs Miss Pottinger Collection pero como a mucha gente no le gusta leer porque dice pues yo te lo cuento de cara a cara, de tú a tú voy a poner un poquito más para atrás porque estoy muy cerca y puedo ser una imagen que perturbe entonces lo voy a hacer, y también quiero agradecerle a toda la gente que lo ha hecho que ha sido Sarita del canal Bperfe Anaí que lo ha hecho en su blog Lila Lola y lo que ha hecho en su blog Belicho que lo ha hecho por vídeo a María como que lo ha hecho por vídeo y a todo el mundo que ya lo ha hecho, muchas gracias bueno, pues mira, os voy a decir que este tal este tal lo inventé yo yo cogí la pregunta que más me convenían a mí y lo hice y entonces decidí que iban a ser 19 un angafín iban a ser 19 preguntas para que conozcáis un poquito más de mí y de mi gusto y esas cosas entonces vamos a empezar tengo aquí el papelito va, hierro está pero es que lo he utilizado para apartar un mueble pero ya lo he quitado y lo aprovecho porque tú sabes que los árboles no se pueden cortar tantos árboles bueno, aquí ya, vámonos al lío ves que me enrollo como una persiana bueno, pues color favorito mi color favorito de toda la vida del mundo mundial es el lila lila, morado, marba, lavanda, color nazareno todos esos tonos me encantan pero eso es para la vida después para vestir me gusta lo que es el color negro porque tú sabes que hace escultura tropical caribeña y para los morretes el furcia porque yo y el furcia vamos pegaditos el animal favorito mi gorriona bueno, el gorrión a mí me gusta el gorrión porque veo que es un animal súper inteligente y además que son libres yo lo tenía libre y siempre dormía aquí y yo llegaba a mi casa y de nombre de... se llamaba gorri y decía y mi niña bonita y se venía para mí es que era... vamos también me gustan mucho los perros y los gatos pero el libro la gorriona red social favorita vamos a ver a mí la que más me gusta ahora mismo es en Nacha porque Instagram está como muy sosa, muy sosa, muy sosa y yo estoy totalmente enganchada a en Nacha hacerme cazo arte cazo y si no sabes utilizarles yo tengo una guía básica a mi manera en mi blog por si te la quieres leer el labial favorito uuuh sabéis que estoy adicta a los labiales no podría elegir un labial favorito pero por quedarme con uno pues leería el gel about town porque fue el primer labial de MAC y me encanta y por supuesto un furcia un rosa furcia el libro favorito mi libro favorito es Frankenstein de Mericelli porque yo empecé a leérmelo me lo leía ya por el plestoceno que fino es bongo y yo esperaba una cosa y fue otra y me enganchó de tal manera me encanta Frankenstein de Mericelli os lo recomiendo después también me gustó mucho 50 sombras de Grey y todo eso pero pero mi libro que yo siempre acude a leer cuando quiero leer y quiero estar desconectada el Frankenstein de Mericelli precioso última peli vista en el cine pues ahora mismo la última que vi ha sido Superman y Batman Batman vs Superman así que ha estado yo le doy un 6,9 ¿por qué? porque mira mi Batman favorito favorito del mundo mundial es el Christian Bale que está bueno de Superman no voy a designar porque pasarle un ratito así que es así un 6,9 le doy vamos a decir la segunda mejora una frase que digan mucho pues doy fe payatela link en mi perfil belleza latina peli favorita como una cinefila empedernida me encanta el cine pero tengo muchas películas favoritas todas las que veo son mis favoritas pero así con la de cabazo una fin que más me guste porque el pie se quebró la cabeza y creó un mundo Pandora el hijo avatar es que a mi avatar se me quedó en el arma clavada número favorito el 4 ahora os tengo que contar una historia el 4 porque es mi número favorito porque mi jugador favorito y mi ídolo ha sido Fernando Hierro siempre de ahí mi nick secreto mejor guardado del universo Vanessa va Fernando Hierro va Hierro por eso mi nick por Fernando Hierro así que digamos me he hecho un varios futbolistas y de lo bueno vamos a ver cantante favorito que fácil me lo habéis puesto Manuel Carrasco desde que me levanto hasta que me acuesto Manuel Carrasco para siempre para toda la vida perfume diario el que más utilizo es el Rosas Blancas del Mercadona que vale 2,50 euros eso huele a limpio y es camondado que la gente te pasa tú por el lado y tú dices tú te has lavado exactamente 2,50 una manía por las carcajas mira yo me río cuando no hay que reírse el momento más inoportuno ahí está el lavane con las carcajas es una manía y otra manía que me he dado cuenta ahora hace poco que digo yo esta mañana la tengo que comentar es que hay que ver no puedo tener los zapatos en chancleta yo me meto el zapato y que aunque sea para un segundo me lo tengo que meter dentro de esto es que me hierve la sangre con los zapatos en chancleta tu pasión mi hija eso lo he hecho yo me parece a mí que de 10 para arriba regalado que te regalen por vamos a ver a todos nos gusta que nos regalen y si son cosas caras mejor que mejor no hombre pero regalada porque le ponen mucha ilusión porque lo haces con como para agradar para que le haga ilusión entonces yo regalada porque me encanta regalar cuenta de instagram preferida sobre todo sigo cuenta de maquillaje sigo a todas las que he nombrado antes pero sobre todo de maquillaje me encanta a muchas youtubers me encanta instagram y también para comentar y eso pero me está un poquito de capa caiga le digo yo coleccionas algo por maquillaje bolsas también me gustan mucho maquillaje no sé si es una colección sino que me encanta último producto acabado pues mira he acabado una crema tengo ahí para el próximo vídeo un montón de productos acabados he acabado una crema aquel de aven que se llama hidrans que es para hidratar sabéis que yo tengo la cara mojama style vamos esto es una mojama seca con un cafón en adobo entonces esa crema decían que hidrataba mucho y me encanta como huele todo pero yo necesito más es como cuando estás ahí para llegar a al curmu al curmu y no llega pues así se queda la crema youtuber que siga sigo 200.000 también sigo muchos canales de cocina pero youtuber pues sigo a muchas a mi noemi barna a mi monica bizuete a mi laura agame esas son las que siempre digo hay un vídeo los veo después sigo a muchísimos a peter a arroz a mucho 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 y lugar favorito mi lugar favorito es fuera de este cubículo inferno siempre pues me lo paso muy bien en cualquier momento yo para arriba y para para me lo paso muy bien bueno y ya está se acabó que tan mal largo que ella bueno pues yo no nomino a nadie porque ya nominé en mi en mitad escrito entonces pues nada espero que os guste muchísimo que os suscribáis que le deis a me gusta que si tenéis peticiones me la hagáis y nada que aquí está esta humilde youtuber de mi manera para todos ustedes desde Prado del Rey con amor para el mundo mundial muchos besitos muajos adoro muajos en el próximo me arreglo